Es el siña, cuya y cuya, es el siña, guayo y cuya, para nunca estarisjano, ni curasjave cerrono. Con Puma Gainpa vas a bailar, con Puma Gainpa vas a gozar, vida en Valverde que hará bailar, vida en Valverde que hará gozar, baila Chimachi bailando más, o sea Chimachi gozando más. Con Puma Gainpa vas a bailar, con Puma Gainpa vas a gozar, vida en Valverde que hará bailar, vida en Valverde que hará gozar. Baila Chimachi bailando más, o sea Chimachi gozando más. Puma Gainpa Toda la noche para bailar, Puma Gainpa, toda la vida para gozar. Con Puma Gainpa vas a bailar, con Puma Gainpa vas a gozar, vida en Valverde que hará bailar, vida en Valverde que hará gozar. Baila Chimachi bailando más, o sea Chimachi gozando más. Baila Chimachi bailando más, o sea 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 Chimachi bailando más. ¡Con gusto! ¡Así, así! ¡Pumacampa! ¡Pumacampa! ¡Eso, qué bonito! ¡Con ganas, con gusto! ¡Así, así! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Fuerza musical Pumacampa! ¡Pumacampa! ¡Eso, qué bonito! ¡Fuerza musical Pumacampa! ¡Eso, qué bonito! ¡Con ganas, con gusto! ¡Pumacampa! ¡Eso, qué bonito! ¡Con ganas, con gusto! ¡Así, así! ¡Pumacampa! ¡Pumacampa! ¡Eso, qué bonito! ¡Con ganas, con gusto! ¡Así, así! ¡Pumacampa! ¡Pumacampa! ¡Eso, qué bonito! ¡Con ganas, con gusto! ¡Así, así! ¡Pumacampa! ¡Así! ¡Eso que bonito! ¡Con ganas, con gusto! ¡Con pumaguel pa' vas a bailar! ¡Con pumaguel pa' vas a gozar! ¡Viva el Valverde para bailar! ¡Con pumaguel pa' vas a bailar! ¡Con pumaguel pa' vas a gozar! ¡Viva el Valverde para bailar! ¡Viva el Valverde para gozar! ¡Baila chima y chima y no más! ¡Viva el Valverde para bailar! ¡Con pumaguel pa' vas a gozar! ¡Eso que bonito! ¡Viva el Valverde para bailar! 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 ¡Eso que bonito! ¡Con ganas, con gusto! ¡Así, así! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Pumacalpa! ¡Eso, qué bonito! ¡Con ganas, con gusto! ¡Así, así! ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Pumacalpa! ¡Eso, qué bonito! ¡Con ganas, con gusto! ¡Así, así! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Fuerza Musical Pumacalpa! ¡Sigue, sigue! ¡Si, sigue, sigue! ¡Fuerza Musical Pumacalpa! ¡Sigue, sigue, sigue! Gracias por ver el video